Hola, en el video de hoy haremos un cuadrado con mostacillas. Empezaremos cortando dos tiras de hilo, una de 50 centímetros y otra de 70 centímetros. Agregamos cuatro mostacillas. Pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Una mostacilla cada punta del hilo y cruzamos otra. Repetimos este mismo paso tres veces más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora dos mostacillas hasta punta del hilo y cruzamos otra. Repetimos el mismo paso que hicimos en la anterior fila cuatro veces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos tener 6 mostacillas de estas a cada lado. Para la siguiente fila los pasos son los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!